Un gran saludo a la comunidad antileno, en especial a nuestros queridos alumnos. En esta ocasión los invito a ver una cápsula informativa en relación a una sana alimentación e higiene dental, con el fin de no descuidar los buenos hábitos en esta cuarentena. Hola a todos, mi nombre es Catalina Cuevas, soy nutricionista, ex alumna del Colegio Antilén y quiero brindar un cariñoso saludo a todos los que formen parte de esta comunidad. Hoy les quiero hablar acerca de aquellos alimentos que son para potenciar el sistema inmune. Quiero comenzar por aquellos alimentos que son ricos en vitamina A, como por ejemplo, la zanahoria, el zapallo, el mango, la espinaca y la selga. Aquellos alimentos que sean ricos en vitamina C, como por ejemplo, el pimentón rojo, el pimentón verde y aquellos hídricos, la naranja, el limón, el kiwi, las frutillas y las frambuesas. Aquellos alimentos que sean ricos en hierro, como las carnes, de origen animal, las legumbres, los porotos, las lentejas y los garbanzos. Aquellos alimentos que sean ricos en vitamina E, como por ejemplo, el aceite de oliva, las almendras y el yogur, ya principalmente aquellos que sean fortalecidos con probióticos, como el kefir, la kombucha o el chuprut. Aquellos alimentos que sean ricos en omega 3, como por ejemplo, la palta, el aceite de oliva, la canola, las nueces, las almendras. Y para finalizar, quiero mencionar aquellos alimentos que son antioxidantes y que también nos sirven para fortalecer el sistema inmune, como los arándanos, el jengibre, la cúrcuma, el chocolate negro. Bueno, espero que todo esto les sirva para potenciar su sistema inmune y cuidarnos acerca por el tema del COVID. Que estén muy bien. Es muy importante tener en cuenta el factor mental cuando hablamos de nutrición. Esto muchas veces lo dejamos de lado quizás por desconocimiento, pero, por ejemplo, alimentos de una alta calidad nutricional pueden incluso ayudarnos con ciertas patologías mentales. Nuestro cerebro tiene una alta exigencia energética, por lo mismo debemos entregarle los requerimientos nutricionales específicos para lo que necesitamos. Incluso está comprobado científicamente que algunos alimentos pueden intensificar, por ejemplo, algunos estados de ansiedad, como también pueden ser súper beneficiosos dentro de alguna psicoterapia para el tratamiento de la depresión. Esto debido a que el cerebro es el mayor consumidor de oxígeno, la membrana neuronal es susceptible a la oxidación lipídica, lo cual puede causar daños, ya sea a vasculares, como también afectar a los neurotransmisores o al sistema nervioso central. Además, el cerebro es un órgano que es muy grande, que tiene un alto consumo de glucosa y además una alta tasa metabólica, y esto se ve afectado por todo lo que comemos y bebemos en nuestro día a día. No solamente debemos mejorar el consumo de alimentos como tal, sino que también tenemos que mejorar nuestros hábitos alimenticios. Así podemos prevenir ciertas patologías mentales o incluso podemos beneficiar algún tratamiento que nosotros y nosotras estemos llevando en nuestro día a día. Por eso, la invitación queda para todas y todos ustedes a ver siempre estos ambos factores como un conjunto, ver la relevancia de lo que consumimos y cómo esto también beneficia a nuestra salud mental y al desarrollo como tal de nuestro cerebro. Hola querida comunidad Antilén, mi nombre es Alison Herrera, ex alumna del Colegio Antilén y actualmente odontóloga egresada de la Universidad de Talca. En esta cuarentena debemos tener claro que tenemos que cuidarnos más que nunca. Sabemos que tenemos que utilizar mascarilla, que tenemos que evitar el contacto social y que además tenemos que lavarnos frecuentemente las manos. Son parte de las medidas sanitarias para la prevención del coronavirus. Pero no debemos olvidar que también nuestra boca necesita cuidado, siempre y todos los días con o sin pandemia. Para no tener problemas dentales es necesario dar a conocer dos pilares fundamentales para la prevención de caries y enfermedad de las encinas. La alimentación es uno de esos pilares. Es necesario tener mucho ojo en la elección de los alimentos y además en las frecuencias que las consumimos. Nuestra dieta debe ser baja en azúcares y alimentos azucarados, como son la leche, bebidas, dulces, galletas. Y además no ingerir alimentos pegajosos o disminuir su consumo, ya que son los que permanecen más tiempo en la superficie del diente. Dejar el azúcar es difícil, pero al menos tenemos que intentar disminuir su consumo. Y si consumimos estos alimentos, tratar de que sean en las comidas y no entre las comidas. La caries ocurre cuando las bacterias toman contacto con el azúcar, produciendo ácidos. Y estos ácidos hacen un desgaste en los dientes, produciendo una lesión de caries, que nosotros les podemos visualizar como cavidades u oídos. El otro pilar fundamental es el cepillado de dientes, lo cual debemos hacer para eliminar los residuos alimenticios y la placa bacteriana que queda en nuestros dientes, encías y lenguas. Y así poder evitar la formación de caries y enfermedad de las encías. No olviden, deben cepillarse los dientes tres veces al día, después del desayuno, después del almuerzo y antes de acostarse. También debemos utilizar hilo dental. Es necesario también que recuerden que deben lavar todas las caritas de los dientes, por fuera, por dentro, las caritas que mastican y no olvidar la lengua. Los papás deben cepillarle los dientes a sus hijos, al menos hasta los nueve años, para que estemos seguros, seguros que queden bien limpiecitos. Bueno, con eso termino. Cariños a todos, cuídense mucho y si pueden, quédense en casa para que detengamos luego este virus. ¡Suscríbete al canal!